Califiqué sus tareas, y es obvio que solo hay una persona que entiende el material. Brian Griffin. Ah, solo tuve suerte, creo. No, Brian, yo te subestimé. Déjame ponerte una carita feliz en tu tarea. ¿Me prestas tu pluma? ¿Quiere que se la ponga en la boca? Sí. Listo, te la ganaste.